Estrategias de email marketing para las fiestas. Mi nombre es Nadia Hilardia, soy Partner Marketing Manager en Doppler. Para aquellos que no conocen, es una herramienta líder de email marketing en lo que es Latinoamérica y España. Y en esta ocasión, entonces, vamos a estar explicándoles y enseñándoles por qué es importante aprovechar las fiestas para hacer email marketing y qué tipo de campañas podrían enviar según sus objetivos y según también el tipo de negocio que poseen. Entonces, ¿por qué aprovechar estas fechas? Primero, y más que nada, tienen que ver con que generan ventas por millones de dólares, tanto en Latinoamérica como en el mundo entero. Hablamos de estas fechas, nos referimos a Navidad e incluso Año Nuevo. Y también existe una mayor necesidad de consumo y una mejor predisposición para recibir ofertas y promociones. Es decir, todos los momentos del año que estén relacionados con una festividad, seguramente van a ser oportunidades, seguramente no, son oportunidades ideales para que tu negocio pueda enviar sus promociones o incluso enviar sus saludos. Supongamos un ejemplo de vacaciones, vacaciones de verano, vacaciones de invierno en una ciudad turística. ¿Qué pasa con el sector hotelero? Seguramente durante el año ellos envían sus campañas o hacen acciones para atraer a las personas. Pero justamente en vacaciones se va a dar el hecho un poco al revés. Es decir, va a ser la gente quien va a estar buscando de hoteles. En ese caso, cuando reciban las promociones y las ofertas de estadías, seguramente van a estar mejor predispuestas, como decimos acá, para aceptar y para consumir. ¿Por qué? Porque hay una mayor necesidad de consumo. Hay una oferta mucho más grande que en otros momentos. Entonces, sabiendo esto, sabiendo que las personas tienen que hacer compras, porque tienen que preparar la cena navideña, porque tienen que hacer regalos, deberíamos aprovecharlo para decirle, hola, acá está mi negocio que vende estos productos que estás necesitando. ¿Tenés que hacer un regalo? Bueno, acá te muestro una guía de posibles regalos que podés conseguir en mi tienda, en tu tienda online o en tu tienda física. O si no, ¿por qué? No un saludo. También estos momentos del año son ideales para fidelizar. Es decir, mostrar el lado humano que tiene la marca y estar presentes desde otro lado. Ya no para vender, sino para desear unos buenos deseos, enviar saludos, contar acerca de logros que se hicieron en el año, hacer sentir al cliente, al suscriptor o al prospecto parte de la empresa y parte de esa comunidad. Eso es lo que llamamos general lealtad y posicionamiento de marca. Vamos a ver algunas cifras bastante interesantes que nos dicen que en las fiestas de 2014, uno de cada cinco consumidores realizaron una compra luego de recibir un email de una empresa. Y también en 2014, el email fue elegido como la herramienta más efectiva para generar ventas en Navidad. Ahí tienen los datos, ahí tienen las fuentes, dos cifras que cierran un poco esta idea que venimos hablando. Es decir, hay que aprovechar estas fechas y le vamos a entrar en profundidad por qué utilizar el email marketing, por qué no otra herramienta. Ahí vamos a ver un cuadro comparativo entre distintas técnicas que suelen utilizarse en este mix de comunicación, mix de marketing, y vamos a ir viendo las variables. Vamos a ver las estrellas. Por ejemplo, decimos que el email marketing tiene cinco estrellas en lo que es inversión y ganancia. ¿Por qué? Porque tiene un costo de implementación muy bajo y tiene un ROI muy alto. ¿Qué es el ROI? Es el retorno de la inversión. Se dice que por cada dólar invertido, hay un retorno de inversión de 42 dólares. Es decir, invertís un dólar, pero a cambio recibís 42. Este es un dato de la asociación de marketing directo, la asociación mundial. Bueno, por ejemplo, vemos que el telemarketing en este caso tiene dos estrellas porque tiene un costo telefónico, un costo de recursos humanos alto y un ROI bastante bajo. La publicidad online tiene un costo publicitario alto y un ROI alto. Por un lado tenemos una alta ganancia, pero también tenemos una alta inversión. La publicidad online tiene un costo de publicación también alto y ya el ROI es moderado. Y lo que es gráfica empresa, igual. Es un costo de impresión muy alto y tiene un retorno bajo. Personalización. El email marketing tiene cinco estrellas. ¿Por qué? Porque decimos que es una herramienta para hacer envíos masivos de forma directa y rápida, pero a la vez personalizados. Uno tiene la idea de que si decimos masivos, se puede confundir con spam, con muchos emails genéricos. Y el email marketing tiene la característica de permitir una gran personalización de cada pieza. No solo desde el asunto, donde podemos decir, hola, Martín, estas ofertas son para vos, sino también desde la misma campaña. También tenemos, bueno, la capacidad de segmentar los envíos. Es decir, tenemos una campaña de Navidad y tenemos un público que está en Argentina y tenemos un público que está en Estados Unidos. Bueno, primeramente los contenidos van a ser distintos por el idioma. Unos van a ser en español, otros van a ser en inglés. Pero ya mismo desde el diseño, en Estados Unidos es invierno, la Navidad se asocia con todo lo que es la nieve, por ejemplo. Y en Argentina, como muchos lugares más en el sur, es verano. Entonces, usamos otras imágenes, otros recursos gráficos que nos permite segmentar. Es decir, que voy a poder hacer envíos diferentes según las personas que tengo a mi base de registrados, mi base de suscriptores de Estados Unidos, voy a enviarle la pieza creada para ellos y a mi otra base voy a enviarles la otra pieza. Segmentar, se puede segmentar por ubicación geográfica, por sexo, por género. Se pueden, hay muchísimos criterios para elegir, incluso por costumbres o por acciones previas. Hay que elegir, obviamente, el que sea más relevante para tu negocio, pero sabiendo que está la posibilidad de personalizar la pieza y segmentarla para que un envío que fue masivo parezca a cada suscriptor que lo abre, que realmente fue orientado para esa persona. Fue orientado realmente y adaptado para él. Bueno, vamos a ir al siguiente, telemarketing. Sí, las llamadas telefónicas son personalizadas, pero muchas veces no es el producto. Es decir, que el mismo grupo de personas se le ofrece el mismo producto o el mismo servicio sin tener en cuenta sus intereses o su ubicación o su sexo o determinadas cuestiones que hacen también a que realmente después se lleve a cabo la compra o no se lleve a cabo. Después tenemos la publicidad online, que los anuncios son segmentados en base a ciertas características, pero no pueden ser personalizados. No podemos hablarle hola, Damián, en un anuncio online. La publicidad offline. Bueno, los mensajes y los avisos, igual que la gráfica de empresa, son estandarizados para toda la audiencia. Así que en ese caso no habría casi personalización. Vamos a seguir, entonces, con los otros puntos. Y es la medición de resultados. Decimos que el email marketing tiene múltiples reportes que permiten medir desde aperturas, o sea, cuántas personas abrieron la campaña, quiénes fueron, en qué horario, cuántos clics hicieron, qué link fue el que más clickearon. Por ejemplo, si tenemos una campaña promocional, tenemos nuestra tienda, creamos con tienda nube, una tienda online y enviamos una campaña de email para llevar el tráfico hacia allí. Entonces, lo que estamos viendo es cuál de los productos fue más clickeado. Por ejemplo, podemos poner televisores, podemos tener, por el otro lado, heladeras, lavarropas automáticos. Bueno, a través de estos reportes vamos a poder saber cuál producto fue más clickeado. Y a través de eso vamos a poder optimizar luego las siguientes campañas. Es decir, si a esta base funcionó mejor, por ejemplo, el televisor, el producto más interesante para esas personas. Con esa información y a través de la etiqueta de links, que es una funcionalidad que tenemos en Doppler, vamos a poder ir adaptando los siguientes envíos, teniendo la información de que ese suscriptor estuvo interesado en televisores. Telemarketing. Bueno, la manera de medir los resultados es hacer un seguimiento manual de todas las personas que se contactaron, una escucha de cada comercial que estuvo contactando cada lead. Realmente se pierde bastante tiempo y bastante esfuerzo. Lo que es publicidad online sí tiene reportes automáticos y cálculos manuales implica. Porque tenemos reportes, pero para saber cómo funcionó hay que comparar con el resto de los ads, el resto de lugares. O sea que estaría la mitad del trabajo hecho, pero todavía quedaría comparar. La publicidad offline y la gráfica impresa es muy difícil determinar las ventas que se generan por estos medios. Y vamos al último punto que es el alcance. Como decíamos, el email marketing son envíos masivos. Es decir, a muchísimas personas de manera rápida, instantánea y sin importar la ubicación geográfica. Es decir, ya sé que estés acá o en Malasia, ese email te va a llegar igual. No vamos a tener ese problema de límites. Incluso se puede integrar con redes sociales. Hoy en día, a través de una campaña social, podés hacer que tu campaña no muera en el inbox de tu cliente, sino también que sea compartida en redes sociales. Por lo cual, el alcance al que se llega es muchísimo mayor. Estás usando dos herramientas. El email marketing y social media. Integrados hacen que tu mensaje realmente no tenga límites a lo que es alcance y masividad. Lo que es telemarketing, bueno, en este caso hay limitaciones de tiempo, del personal disponible, de los recursos, porque son llamadas uno a uno. En lo que es publicidad online, sí tenés la posibilidad de segmentar anuncios para mostrarlos a públicos específicos. Pero, como decíamos, son públicos específicos y hay un riesgo muy grande, que son las aplicaciones que descargan los usuarios y que bloquean este tipo de ads. Seguramente ustedes tengan o ya han visto que hay complementos de los navegadores, adblock, por ejemplo, que bloquean cualquier tipo de publicidad que aparece. Entonces, el esfuerzo de la persona y el dinero que invirtió para llegar a vos, por ejemplo, va a ser en mano. Y la publicidad offline, bueno, tiene audiencias masivas, pero muy limitadas, en el sentido que están limitadas geográficamente. Es decir, una campaña, si quise hacer una campaña internacional para Argentina, México y Chile, por ejemplo, bueno, debería estar presente en los tres países. Con una campaña de email, una sola persona en 10 minutos envía una campaña que llega a todo el mundo. De esta manera hay que hacer una acción específica para cada país. Lo mismo lo que es gráfica empresa. Ahora sí, vamos, yo igual voy revisando, que no hayan preguntas. Recuerden quienes están ingresando ahora, este material va a estar online. Hoy no vamos a contar con la charla en vivo de Matías Carreras de Social Tools, pero así va a estar en la grabación, que entre el viernes y el lunes estará ya lista. No se preocupen, que vamos a enviarles un email. Ahí me están diciendo que no se estaría escuchando bien. A ver, aquellos que sí me están escuchando, si pueden responderme y pueden avisarme a través del chat, si es el problema de una persona. O, sí, me está diciendo que escucho perfecto, así que esta persona que tendrá un problema, debería fijarse que debe ser un tema de sus headsets o sus auriculares. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, continuamos. Ahora sí vamos a entrar, más que nada, en lo que son campañas específicas navideñas. Tenemos una cifra interesante, el 25% del total de las campañas de email que una empresa envía anualmente se realizan para las fiestas de fin de año. Para que vean la importancia que muchas empresas le dan, es muy común en lo que es, por ejemplo, Estados Unidos, y ya para Latinoamérica es una tendencia que cada vez cobra más fuerza, pero aún queda mucho terreno realmente por recorrer. Y, bueno, también es la idea de este webinar y de esta capacitación, en sí de la jornada, de ir un poco evangelizando a los comercios de este lado, este lado del mundo, como para que puedan ir aprovechando y viendo realmente los beneficios que tienen estas fechas especiales. Vamos a ver entonces los pasos para diseñar una campaña especial para navidad. A ver, ahí me están diciendo, bueno, perfecto. No quería saber que ya se estaba escuchando, perfecto. Bueno, vamos a ir entonces con el paso 1. El paso 1 tiene que ver con calendarizar las fechas. Es decir, ya sabemos que tenemos momentos especiales del año y sabemos que tenemos que adaptar y tener en cuenta estas fechas. Cuanto más tiempo tengamos para hacerlo y para programar y para ver qué ideas podemos poner en práctica, mejor van a ser los resultados. Muchas veces pasa que empresas olvidan fechas especiales y corren a último momento para intentar poner en acción o enviar campañas o hacer algún tipo de estrategia y muchas veces ya es demasiado tarde o se terminan haciendo acciones de menor calidad por no disponer realmente del tiempo necesario para haber realizado mejores estrategias. Entonces, principio de año, ya sea para navidad o para cualquier fecha especial que tengan, el 1 de enero les aconsejo que puedan crear un calendario y poner todas las fechas importantes del año para su industria y para su negocio. Entonces, cuando llega el momento, ya van a saber que, ah, bueno, a ver, acá vemos que en el 18 de junio, por ejemplo, tenemos esta fecha especial que queremos aprovechar. Es el Black Friday. No es en esa fecha, pero por poner un ejemplo. Bueno, perfecto. Tenemos 3 semanas previas para organizar cómo vamos a hacer. Y para ver qué tipo de acciones, si vamos a enviar campañas, bueno, cuándo enviaremos la primera, la segunda. Así que cuando puedan tener, ahí está, cuando puedan tener este calendario y ya armarlo de antemano, va a ser muchísimo mejor. Bueno, entonces, calendarizamos las fechas. Sabemos que el 25 es Navidad, 24 noche buena. Y sabemos que también el primero es Año Nuevo. Perfecto. Sabiendo esto, que es algo que no necesitamos calendarizar, pero a modo de saber cuántas semanas tenemos para realizar las acciones. Y ahora vamos a ir con el segundo paso, entonces. Que es definir el objetivo. Desde la teoría tenemos esta idea que dice que los objetivos hay que recordarlos con estas letras que son SMART, objetivos inteligentes. Y cada una de estas letras significa un hecho relevante que tiene que ver con elegir el objetivo. Primero, que tiene que ser específico. Es decir, bueno, queremos aumentar las ganancias. Queremos que a nuestro negocio le vaya mejor. Bueno, ese no puede ser tu objetivo porque no es específico. ¿Mejor de qué manera? Porque para cada persona estar mejor puede ser diferente. Puede ser aumentar las ventas. Por otro, puede ser aumentar los clientes. Capaz para algunos es fidelizarlos. Entonces, tienen que ser objetivos específicos y mesurables. Queremos aumentar las ganancias. Perfecto. ¿Cuánto? Queremos aumentar las ganancias en un 60%. Perfecto. Acá tenemos lo que es mesurable. Después, que sea realista, que sea posible de lograr. Bueno, queremos quintuplicar las ventas navidad del año pasado. ¿Realmente va a ser posible hacerlo viendo cómo van los crecimientos de un año a otro? ¿Pensás que es un objetivo realista o ya estás soñando directamente? Después, sí, mejora tu negocio. Tal vez no necesitas más clientes porque tenés muchísimos clientes y tu problema es que los vas perdiendo. Entonces, deberías concentrarte en fidelizar. En la verdad, hay aquellas personas que están dejando continuamente de confiar en tu empresa o de elegirla. Y después, tiene que tener un tiempo. ¿Cuándo? Bueno, sí. Quiero aumentar mis ventas. ¿Para Navidad? ¿En tres semanas? ¿Del mes de diciembre? ¿De acá tres meses? Teniendo en cuenta cada una de estas variables, vamos a poder definir objetivos de una forma correcta. Para luego después poder medir las acciones y saber si los alcanzamos. Primero habría que preguntarse. Estas son algunas de las preguntas o disparadores para poder armar este objetivo. ¿Qué buscas obtener con la campaña? Como decíamos hace un ratito. ¿Aumentar las ventas o el número de clientes? O tal vez sorprender y emocionar a tus clientes. O fidelizar a tus suscriptores. ¿Y cuál es tu público objetivo? ¿Qué edad tiene? ¿Qué género? ¿Dónde está? ¿Dónde está ubicado geográficamente? ¿Cuál es su comportamiento previo? Y por tercer lugar, ¿en qué plazo pretendes lograrlo? Como decíamos antes, definir un plazo. Y también eso va a permitir definir un timing. Es decir, mi objetivo lo voy a conseguir solamente con una campaña de email. O van a ser varias campañas que, bueno, vamos a ver luego cuándo van a enviarse. Estas 3 preguntas, esos 3 disparadores, nos van a permitir elegir un objetivo y establecerlo. Un objetivo que realmente sea realizable para tu negocio. Ahí vamos. Entonces, al paso número 3, que es elige el tipo de campaña navideña. Bueno, hay varios, acaban de ver que hay varias categorías o, como decía, hay varios tipos de piezas que pueden enviarse en estas fechas. Por ejemplo, tenemos las típicas promocionales, tenemos las campañas de saludos y agradecimientos, las de regalos y obsequios y las que tienen que ver con sorteos o juegos. Es decir, tal vez pensaban que las campañas eran saludar o enviar una promoción. No. También hay otro tipo. Y como decíamos antes, no solo puedes enviar una, sino puedes elegir varias. Vas a tener que tener en cuenta ahí cuál va a ser el timing, también para no sofocar a tu base de tantos envíos, lógicamente. Y vamos a ver en profundidad ahora un poco de cada una. Vamos a ver a unos ejemplos. Campañas promocionales. Bueno, este tipo de campañas pueden ser descuentos, rebajas, beneficios, ofertas por tiempo limitado, 2x1 y lanzamientos. Acá podemos ver 3 ejemplos. El primero es de Doppler, hace 2 años o 3 años, 2013, 2 años sería. Realizamos por primera vez nuestras plantillas navideñas. Es decir, plantillas de e-mails para aquellas personas que no tenían conocimiento de diseño y de maquetación. Creamos más de 10 plantillas navideñas, promocionales, de saludos, para e-commerce, etcétera. Actualmente gratuitas para que las personas pudieran enviar sus campañas sin tener ningún tipo de conocimiento, ni parar tiempo, ni tener que contratar personal extra. Y teníamos una campaña donde lo promocionábamos. Como ven, primero que nada, el logo de Doppler. Habíamos hecho un guiño navideño con el, si pueden ver, arriba de la P, está nuestro dice. Y además, arriba de la D tenemos el guiño navideño, los colores de la campaña, haciendo alusión a la Navidad. Pueden ver la paleta de colores, pueden ver los objetos que utilizábamos. Acá hablábamos de los beneficios porque utilizas estas plantillas, hacer llegar tus mejores deseos, llevar el tráfico a tu e-commerce, multiplicar las chances de vender. Es decir, desde el lado del diseño, utilizamos elementos relativos a las fiestas, una paleta de colores semejante. Y desde el lado de contenido, de una manera creativa, le dijimos que hacemos realidad sus deseos. Este era nuestro regalo navideño. Y le contamos debajo los beneficios de por qué debería utilizar las plantillas. Porque tal vez esa persona no sabía que tenía una necesidad de enviar una campaña de e-mail. O no sabía por qué la podía enviar. Por ejemplo, una persona que tenía un e-commerce recibió esta campaña y vio que, ah, mira, llevar el tráfico a tu e-commerce. Ah, entonces puede enviar una campaña de e-mail para que mucha gente que tengo en mi base, que algún día entró, consultó, o gente en redes sociales, pueda ir y ver los productos que tengo. Perfecto. Entonces, para que vean un poco también de cómo fue el correlato de contenido. Nunca mejor utilizado las razones de por qué deberían aprovechar este regalo o estas plantillas que habíamos creado para ellos. En el otro caso vemos una típica campaña promocional, pero vemos el factor del gift. Esa es una campaña que se envió a Estados Unidos. Ven que hay un gift que está emulando la nieve. O puede pasar en Navidad. Tenemos un código. Se sabe que aquellas campañas que utilizan un código, un cupón o un descuento, tienen mayores probabilidades de ser utilizadas. Acá vemos que entre los regalos navideños decía que hay un 50% de descuento y era hasta el 21 de diciembre, o sea, hasta unos días de Navidad. Y acá invitaba a utilizar su código de promoción. El otro ejemplo, John Lewis, es una casa de indumentaria. Como pueden ver, esta es una campaña que enviaron ya bastante segmentada. Primeramente, bueno, de vuelta vemos toda la paleta de colores, haciendo ilusión siempre a la palabra Christmas o Navidad, el color rojo, incluso en los regalos. Entonces, esta es una campaña, por un lado, que dice regalos para ella, para él y para los más pequeños. Y asimismo, abajo hace hincapié en ideas de regalos para ella. Es decir, la persona que recibió esta campaña tal vez quería comprarse algo para sí misma o debería regalar a una persona. Y acá la propuesta de John Lewis era contarte y darte una idea de productos, de los mejores productos que ellos habían seleccionado, que creían que podían interesarte. De vuelta acá, segmentó esta campaña, lo que hablamos de personalizar y segmentar. Y acá eligió específicamente ideas para mujer, porque seguramente esta campaña fue enviada a un segmento de mujeres, pero arriba dando la opción de que también había regalos para él y para los más pequeños. Ahora vamos al ejemplo de los saludos y los agradecimientos. ¿Qué podemos enviar? Nuestros buenos deseos. Podemos saludar a nuestra base. Podemos contar acerca de los logros que alcanzamos este año. Contar acerca de nuestras próximas metas. Crear un resumen también de lo mejor. Acá vemos un ejemplo de una postal navideña que enviamos en Doppler. También en 2013, como ven, por un lado hicimos las plantillas navideñas, más para el lado promocional. Y por este lado hicimos una postal. Donde, bueno, contábamos cómo nos fue en este 2013, qué esperábamos para el año que viene, y que habíamos hecho un saludo muy especial para él, para él, para nuestro suscriptor. Esta postal enviaría a nuestra fanpage, donde habíamos creado un álbum con fotos de todo el equipo de Doppler, vestidos con cortos navideños y con la estética, mostrando las diferentes áreas que conformaban la empresa. Es decir, para, intentamos humanizar un poco la marca y contar también a nuestros clientes, a nuestros usuarios, a nuestros lectores del blog, nuestros suscriptores, a todas las personas que forman parte de nuestra comunidad, quienes estamos detrás de la marca. Realmente nos dio un muy buen resultado. Tuvimos muchos comentarios. Fue una campaña que tuvo un porcentaje de aperturas muy alto. Entonces, vemos que con muy poco, tal vez, tuvimos una reacción positiva del otro lado. Acá vemos otro ejemplo, que este es un ejemplo más de lo básico, que tal vez no se debería hacer. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo, Plataforma 10 es una plataforma para comprar pasajes de Omnibus. De acá, creo que está solamente en Argentina. Es una campaña simple. Es una postal que no está llevando a ningún lado. Es un saludo en sí mismo que no lleva el tráfico hacia ningún lado. Y lo llamativo es que tiene redes sociales. Es decir, está muy bien que demos la posibilidad a nuestros suscriptores que compartan esa campaña. Por lo que decíamos, que la de Canse no llegue solo al inbox, sino también que pase a las redes sociales. Pero para ello, para que un suscriptor quiera compartir nuestra campaña, tiene que ser una pieza realmente digna de compartir. O sea, estamos sobreinformados, recibimos todo el tiempo campañas, estímulos, imágenes. ¿Por qué un suscriptor, por ejemplo, estaría compartiendo este tipo de pieza, que es una pieza realmente básica, que es un saludo, como decíamos, clásico, pero no aporta creatividad, ni un juego. Y la idea es un saludo que muere ahí, digamos. Que no está llevando a una acción, como por ejemplo, en nuestra campaña, que lleva a una acción en la fanpage, o está llevando a una landing, o está llevando a un sitio o a algún lado. Entonces, recuerden, si vamos a poner las redes sociales y vamos a incentivar a nuestros suscriptores a que compartan esa pieza, hagamos una campaña que sea digna de compartir. Que realmente a las personas sienten el impulso de, esto me encantó, quiero que mis amigos en redes también lo vean. Y acá tenemos otro ejemplo, de Lance End. Tenemos, bueno, de vuelta, todo lo que es la temática de Navidad, vemos un arbolito, vemos deseos, un abrazo, una mano para sostener, un mundo mejor. Y debajo también tenemos una acción que nos invita, es decir, tiene un doble objetivo. Por un lado nos saluda, pero a su vez nos invita a que compartamos en su fanpage de Facebook su tradición. Es decir, es un momento de compartir. Y dicen, ¿tenés alguna tradición de la Navidad? Bueno, compartí, subí tu foto a nuestra fanpage y compartila. Entonces, muy parecido al estilo de nuestra campaña, no solo fue un saludo, sino que proponíamos una acción más. En este caso, llevar el tráfico a las redes. Tal vez muchas personas que tenés en tu base de suscriptores no es fan en tu página de Facebook, ni te siguen en Twitter, por ejemplo, ni en Pinterest. Entonces, cualquier acción que puedas llevar a las redes va a ser que ganes ese lead, también lo ganes y sea un fan más. Vamos a ir entonces al otro tipo de campaña, que son los regalos y los presentes. Acá hay un dato muy importante que hay que tener en cuenta. Si vamos a hacer un regalo a nuestra base, tenemos que siempre, siempre tener en cuenta los intereses y los gustos de los clientes. Es decir, por ejemplo, si es un regalo para nuestra base, por ejemplo, nuestros suscriptores que viven en Chile, bueno, viven en Chile, no podemos enviar un regalo que se canjea de forma presencial en México. Es decir, siempre que haya un regalo, va a tener que hacer personalizada y segmentada la campaña porque no va a ser el mismo regalo para todos. Algunas cosas van a ser para mujeres y no para hombres o van a ser para un país y no para otro. Entonces, no hay nada más frustrante que abrir un email donde te estás alegrando porque te van a dar un regalo y cuando lees decretate el regalo, te das cuenta o que no podés canjearlo o que no tiene nada que ver con vos o que no se tomaron el tiempo previo para poder analizar si iba a servir este regalo. Es muy frustrante, entonces, ténganlo en cuenta. Si van a hacer esta inversión, quieren apostar por esta idea, bueno, tengan en cuenta los intereses, los gustos, la ubicación geográfica y que esa persona finalmente pueda acceder a ese regalo y que le interese tranquilamente. Acá vemos dos ejemplos. Una hora de Starbucks, suelen hacerlo siempre para estas fechas, es decir, dan una fecha previa que en noviembre donde ibas a poner con cada compra de un café y vas a recibir otro y además ibas a estar viendo sus nuevas tazas hechas a mano y personalizadas para las fiestas. Y te invitaba a que corras la voz en las redes sociales y con algunos hashtags que te proponía. Otro de los ejemplos, que ya no es un regalo material, sino algo más abstracto, que es un blog que te está regalando 5 ideas para promociones en Navidad. O sea, es decir, una recopilación de sus 5 mejores artículos que hablan sobre campañas promocionales navideñas y te los regalan para que vos puedas mejorar tus acciones en la fecha. Vemos, no tienen que ser solamente regalos físicos. En este caso, tenés un blog con muy buenos artículos. Podés hacer un e-book, podés hacer esta guía o esta especie de resumen de artículos y también va a ser un regalo que tus suscriptores van a apreciar. Vamos a ver el otro y el último tipo de campañas, que son las acciones especiales. ¿Qué se pueden hacer? Por ejemplo, desarrollar un juego, como tenemos acá en el caso de Lander, que es la aplicación hermana de Doppler para la creación de landing pages. Ellos eligieron en Navidad realizar un juego. Están viendo que la campaña está bien orientada a lo que es el frío, sí, porque el público de Lander es un público estadounidense. Por estos recursos gráficos de la nieve y de los neos, bueno, todo lo que es Navidad, pero más llevado a lo que es invierno, una Navidad estadounidense. Aquí he informado que había un premio mágico para ganar, que era fácil, que incluso era adictivo. Como ven también, siempre el logo de la marca es lo primero que tenía que visualizarse. Nunca envían una campaña, sino estar su logo realmente de manera visible. Tal vez hicieron una pieza fantástica, pero visualmente alguien quiere compartirla y su imagen no aparece dentro de la pieza. Entonces, van a conseguir una reproducción importante, pero no asociada a su marca. El otro caso es Doppler, hicimos también un video navideño. Esto fue en 2014, donde contábamos una pequeña historia de un avioncito que iba yendo por distintas partes de la empresa hasta que llegaba al inbox de nuestros clientes. Una campaña de vuelta. Esta campaña lleva el tráfico a YouTube, en este caso, a nuestro canal de YouTube. Y, como ven, bueno, todos los que es de vuelta alegórico de Navidad, lo que es ya decoración, el video no está bien bebido, pero ya daba una imagen, ya daba una sensación desde la imagen de que iba a haber un video, incluso desde el asunto y la firma de Doppler. ¿Qué más se pueden realizar? Por ejemplo, puede ser un concurso o un sorteo. Luego van a ver en la grabación de este webinar, va a estar hablándoles Matías más específicamente de qué tipo de sorteos pueden realizar. Y no olviden que las campañas de email son también un vehículo muy importante para llevar el tráfico y dar a conocer a tus suscriptores ese sorteo que se está realizando. Encuestas, por ejemplo, pueden hacer una encuesta para fin de año, que quieren para el año siguiente. En ese caso también, con una campaña de email, van a llevar todo el tráfico para que respondan esa encuesta. Las ideas sobran, solamente hay que tener tiempo previo para poder ponerse a pensar qué hacer y qué nos viene en base a nuestro target, en base a nuestro objetivo y en base también a nuestras posibilidades. Ahora vamos a ir entonces al siguiente paso, que es el paso 4, que tiene que ver con definir el timing. Acá tenemos unos datos que nos dicen que en noviembre ya empiezan a subir el movimiento de compra de regalos. Por lo que cuando antes empieces a planificar tu estrategia, va a ser mejor. Bueno, estamos a 9 de diciembre. Todavía no planifique nada. ¿Estoy a tiempo? Sí, estás a tiempo. No te preocupes. Para el saludo, estás más que a tiempo porque un saludo normalmente se envía o el mismo 25 o el 24. ¿Qué? Podés enviar tus promociones. Sí, todavía hay muchas personas que no deben haber comprado. Así que podés enviar tus promociones. Aún estás a tiempo, incluso pasada la fecha, no llegaste para Navidad, había varias cosas que hacer. No te preocupes. Podés enviar un regalo posnavideño con un descuento. Seguramente muchas personas quedaron sin comprar obsequios o están preparando para Año Nuevo. También cerca viene Reyes. Entonces, no hay problema. No llegaste al 25, podés enviar igualmente una campaña posnavidad, hablando de estos descuentos posnavidad. Aún continuamos con las rebajas de fin de año. Aprovechó estos descuentos. No se preocupen durante todo el mes, van a tener posibilidad de subirse a esta ola navideña y poder mejorar sus ventas. Cuando son varios envíos, van a tener que tener en cuenta, y también esto referirá al timing, la frecuencia que va a ser cada uno, también la ubicación geográfica. Si desean enviar una campaña, bueno, y la segmentan, van a tener en cuenta la diferencia horaria que hay de país a país. Y también, como hablábamos antes, la segmentación. Acá hay un dato de eConsultancy que dice que las campañas de email que se envían en la segunda semana de diciembre, tienen mejores posibilidades de apertura. Están a tiempo. Esta sería la segunda semana de diciembre. Así que no pierdan, bueno, no pierdan un poco de más tiempo y ya comiencen, por lo menos, a idear o planificar sus campañas. El paso 5 nos habla de crear ya directamente la campaña. Bueno, ya definimos nuestro objetivo, ya elegimos el tipo de campaña que vamos a enviar, en qué momento, ahora hay que crearla. El 48% de las empresas utilizan diseños y contenidos personalizados para las campañas navideñas. Que demuestra que han detectado que el diseño y el content marketing, es decir, el contenido, influyen en el comportamiento de los consumidores y puede llevar a obtener mejores resultados. Obviamente, una campaña navideña. Si yo recibo una campaña en mi email, en mi inbox, que tiene un contenido que apunta a Navidad, pero desde lo gráfico, desde la imagen, el diseño, la estética, no de un solo elemento navideño, tal vez la abro y no va a tener el mismo impacto que si yo desde el diseño lo orientara y le adaptara a lo navideño y también desde el contenido. De la misma forma, una campaña super navideña que desde el contenido no me está hablando que hay algún descuento que sea por Navidad y no hace ni siquiera referencia a las fiestas, va a generar ideas confusas entre una persona y los suscriptores. Y si hay algo que no queremos es que la persona se confunda. Queremos que quede bien claro el objetivo y lo que queremos que haga esa persona. En el momento que la persona se dispersa o se confunde, seguramente ya no siga el hilo de tu campaña y no vaya ni haga clic en el botón ni convierta. Cuando hablamos de convertir, quiere decir que haga clic en el botón y realice la acción que vos pensaste. Que descargue un recurso, que se registre una aplicación, que vaya a tu sitio web, que compre un producto, sea el objetivo que hayas definido. O sea, intentemos disminuir lo más que podamos cualquier dispersión o cualquier duda o cualquier información que no quede clara para la persona. Hablamos también, por ejemplo, de campañas de saludos. ¿Cómo recibirán ustedes una campaña de un saludo? O en un texto totalmente frío o impersonal. Que tengas una feliz fiesta, saludos. Y no, no creo que lo recibas bien. Estamos hablando de una campaña que busca fidelizar, lograr lealtad, humanizar la marca y llegar realmente al corazón de nuestro suscriptor. Bueno, entonces debemos desde el contenido trabajar para lograr ese objetivo. Una campaña que apela a lo emocional no puede ser fría, no puede ser distante ni impersonal. Al contrario, debe ser cálida, debe tener un texto y un tono cercano al suscriptor. Entonces, tengan en cuenta la importancia del contenido y del diseño. No saben de diseño. Tal vez lo que suele pasar, una de las principales limitantes que hemos visto en estos años para realizar campañas navideñas es esto, es no tener idea de diseño o no saber de maquetación y verlo como un gasto. Es decir, bueno, si tengo que enviar una campaña, tengo que contratar un diseñador freelance o me arriesgo a hacer un HTML que luego después se rompa, no funcione, dé una mala imagen. Bueno, ese problema ya no existe más. Como les contábamos, hace 2 años atrás lanzamos nuestra primera serie de plantillas. Este año reforzamos y tenemos más de 20 modelos diferentes. Acá pueden ver algunos ejemplos. Son gratuitas, son responsive. Ahora vamos a ver la importancia de ser responsive. ¿Qué quiere decir? Que se adaptan a múltiples dispositivos. Es decir, hoy en día las campañas ya no pueden ser pensadas solamente para computadoras o notebooks. Porque las personas abren sus e-mails desde tablet, desde, por ejemplo, smartphones. Hay miles de dispositivos a través de los cuales las personas leen sus e-mails. Y no adoptar las campañas es perder suscriptores y perder potenciales clientes. Entonces, si una plantilla es responsive, una campaña es responsive, quiere decir que se va a adaptar a distintos dispositivos y distintas pantallas. Y se va a ver bien en cualquiera de ellas. A su vez, estas plantillas están desarrolladas por diseñadores y maquetadores expertos. Es decir, que no vas a tener ningún problema en esto que hablábamos de apelar a las imágenes o desde lo gráfico, desde la estética, utilizar símbolos navideños. Porque ya están pensadas. Porque nuestros diseñadores lo tuvieron en cuenta. Y no va a haber ningún problema en que una campaña se rompa o no se visualice bien en un correo o los links no funcionen. Porque también hay maquetadores detrás de esto. Entonces, son tremendamente confiables. Hay muchos modelos. Por ejemplo, hay modelos para saludos. Hay de descuentos. Hay de tarjetas también y cupones. En felicesfiestas.frondoppler.com. Ahí van a ver. Yo igualmente después, cuando también lo voy a pasar estos links. Acá lo están viendo. Uy, perdón. Van a poder ver qué otros modelos más y van a poder crear su cuenta. Recuerden, Doppler es gratis para bases de hasta 500 suscriptores. Así que no necesitan tener una cuenta paga para acceder a estas plantillas. Piensa en mobile. Lo que decíamos recién. ¿Por qué una campaña, una plantilla tiene que ser responsive? En 2014, el 52%, es decir, un poco más de la mitad de las campañas navideñas, fueron abiertas en un dispositivo móvil. Imagínense qué hubiera pasado si una campaña no hubiera estado adaptada. Bueno, acá abajo lo dice. Más del 75% de los encuestados se mostró dispuesto a eliminar aquellas campañas que no se visualizaban correctamente desde sus dispositivos. Directamente la vieron y la borraron. Entonces, todo tu esfuerzo, todo tu trabajo queda en la nada porque la persona no se visualiza bien, no puede hacer clic en comprar, en ver saludo, en ir a tu página y directamente la cierra. Y toda tu acción terminó ahí, murió ahí. Entonces, tengan en cuenta, hoy en día ya no es una opción, sino es una necesidad y una obligación el pensar campañas responsable. El paso 6, que es decidir el asunto. Nunca lo dejes para el final. Pasa muchas veces que no se le da tanta importancia al asunto de la campaña y el último, cuando ya estás por enviar, oh, ¿y el asunto? Bueno, pongamos esto, mira las ofertas. Y eso es un error muy grave. ¿Por qué? Porque el asunto es el primer contacto que tiene tu suscriptor con la campaña. Puedes haber creado una pieza extraordinaria desde diseño, desde contenido, que te invita a un juego donde te regalan un premio, algo súper original, innovador. Pero si desde el asunto no atrapaste a tu suscriptor, no va a haber nada de todo eso, lo que preparaste. Y todo tu trabajo y todo tu esfuerzo va a ser en mano. Bueno, entonces, tené en cuenta que a estas fechas las personas reciben miles y miles de e-mails. Entonces, ¿cómo podés destacar tu asunto y tu campaña entre la millonada de otros asuntos que pueden haber en tu inbox? Bueno, acá vamos a ver algunos datos. Ahora vamos a hablar en profundidad de ellos. Pero tengan en cuenta que es muy importante que no lo dejen para el final y que piensen en asuntos que realmente sean creativos. Vamos a ver algunos tips igualmente de algunos sí y algunos no para que tengan en cuenta. Bueno, primero que nada, el primer sí ve directo al punto. Los asuntos optimizados son de 30 caracteres, como máximo 50. Entonces, tienes que ser conciso y creativo al mismo tiempo y en pocos caracteres. ¿Por qué? Porque si utilizas uno más extenso, no se va a ver de forma completa. Varía mucho la capacidad de visualizar según el cliente de correo, según el navegador. Entonces, sabemos que entre 30 y 50 caracteres tu asunto se va a ver completo, no se va a cortar. ¿Por qué no les preguntas algo? El ser humano repudia lo incompleto. Y una pregunta es un círculo que necesitas cerrar. Entonces, va a buscar la respuesta en tu email. ¿Conoces nuestras ofertas de más del 50% por esta Navidad? Un ejemplo. Habla de números. Nada mejor que cifras y porcentajes para despertar la curiosidad. Somos seres que nos gustan ver los números. Entonces, si hablamos de descuentos, digamos, 50% de descuentos, 2 por 1, rebajas hasta el 40%. Utiliza el poder de los símbolos. Seguramente vean muchas campañas hoy en día que llegan con símbolos. Me suelen llegar de aerolíneas que utilizan, por ejemplo, aviones. Para esta época navideña se utilizan mucho los arbolitos, las estrellas, algunas hirnaldas. ¿Para qué sirven? Para destacar el correo. Como decíamos, una persona a simple vista tal vez tenga más de 100 emails de empresas. Entonces, ¿cómo destacar? Bueno, usando un asunto del contenido creativo, pero también agregándole un recurso gráfico visual extra. ¿Cómo pueden ser los símbolos? Un consejo es que lo testen en distintos correos y dispositivos. Es decir, hoy en día herramientas como Doppler permiten utilizar símbolos, pero se van a ver diferente. Según si abrís en Gmail o en Hotmail, si lo abrís desde un iPhone o desde un Motorola. Entonces, por las dudas, si tienen a mano, antes de hacer este envío, testéenlo. Y ahí se unense. No importa que sea distinto. El tema es que en algún dispositivo o un cliente no se llega a ver. Eso sí sería un problema. Algunos no. No abusen de los signos de admiración, ni de exclamación, ni de pregunta. Bueno, son los mismos. Ni de admiración, ni de pregunta. Una cosa es utilizar uno y otra cosa es utilizar muchos. Esto puede hacer que tu email sea detectado como spam. Es decir, en los clientes de correo hay filtros que, ante determinadas sospechas, mandan tu email directo a la casilla spam. Bueno, abusar de estos signos es una de aquellas sospechas o una de las malas prácticas. También las mayúsculas. Bueno, las mayúsculas suelen considerarse spam. Por eso, tené cuidado. Nosotros decimos que no puedas utilizarlas, pero no de manera desmedida. Igual que ciertas palabras. Si es una investigación de muchos spammers, donde había algunas palabras que utilizaban en común. No hay problema si utilizas una. La dificultad viene cuando combinas varias. Gratis, ingresos extra, descuentos, rebajas, ahorra, promoción especial, off, gana dinero, sexo. Como decíamos, una sola no es el problema. Hay que tener en cuenta y tener cuidado de no utilizar varias. Y tampoco hay que engañar a los suscriptores. Es decir, si tenemos un asunto perfecto que respeta la longitud, que es creativo, que pregunta, habla de cifras. Pero le decimos que va a tener un 50% de descuento. Y cuando llega realmente a la tienda, ve que los descuentos son del 30, bueno, seguramente se va a sentir estafado y engañado. Esa es una práctica muy común que se utiliza en las campañas, sale de porcentajes. Y al momento final donde se llega a la tienda, eso no existe. Entonces, seamos cuidadosos porque no hay nada peor que un posible cliente frustrado directamente puede enojarse y ya no le importe más y no quiere recibir ninguna campaña tuya ni labra porque perdió la credibilidad en vos. Entonces, cuesta mucho construir la confianza y ganar la credibilidad como para perderla en unos segundos por un tipo de descuido de esta forma, un tipo de engaño así. Háblos sentirse especiales. Es decir, como dijimos, sí podemos personalizar los asuntos también. Utilicemos, incluyamos los nombres de nuestros suscriptores porque se dice que aumentan en un 26% las tasas de apertura. Cuando vemos un asunto que, por ejemplo, dice, oye, Nadia, ¿viste estas nuevas ofertas? Está pensado para mí. También podés dejar que tus suscriptores decidan. Muchos seguramente no conocerán lo que es un test A-B. Nosotros en Doppler tenemos un tipo de campaña llamada test A-B y que permite evaluar dos asuntos diferentes o dos contenidos diferentes. En el caso de asuntos, cargamos un HTML y elegimos. El asunto A debe estar bien diferenciado del B. Es decir, en el A podemos ser específicos. Descubre 50% de descuento en productos navideños. En el B podemos ser misteriosos. ¿Conoces nuestra nueva promoción? O tenemos algo muy especial. O tenemos una noticia que te encantará. Y se envía a un 10% de tu base. O sea, se agarra una muestra y se envían de forma zarosa ambos asuntos. Vos podés poner cuánto tiempo querés testearlo. Lo mínimo son dos horas. Por ejemplo, elegimos dos horas. Bueno, durante esas dos horas se van a enviar el asunto A y el asunto B. El que mayores aperturas consiga va a ser el que luego se envía al 90% de la base. Lo mismo pasa con los contenidos. Tenemos una campaña con mucha estética navideña, el diseño, el contenido. Pero un poco más tranquila. Usamos botones en lugares diferentes. Bueno, es lo mismo, el mismo proceso. La misma, dos campañas diferentes. Se envían ambas. Y aquella que tenga más clics, en este caso no importa la apertura, sino los clics. La campaña que tenga más clics es la que se envía al 90% restante. ¿Por qué nos sirve esto? Porque estamos pretesteando con nuestra base. Entonces, con una pequeña muestra podemos saber cómo reaccionan. Y así enviar la pieza ganadora o el asunto ganador al resto, aumentando nuestras posibilidades o nuestras chances de que esa campaña sea abierta o sea clickeada. Haz de tu email un éxito en taquilla. Hoy en día los usuarios son muy visuales, por eso hablamos tanto de destacar el tema de la estética, del diseño. Y muchas veces prefieren ver videos a leer. Entonces, si preparaste un video, así como te mostramos una campaña de ejemplo del video de Doppler, ya desde el asunto, comenta que hay un video. Puede ser entre corchetes o haciendo alusión de que van a ver una grabación. Y sumale un pre-header. Un pre-header es la línea de texto que acompaña al asunto. No todas las herramientas lo tienen. En este caso Doppler, sí. Por ejemplo, podemos tener, ¿conoces nuestros descuentos navideños? Que ese sea el asunto. Y el pre-header, que es esa línea que se va a visualizar en el correo, puede decir algo más específico. Accede un 50% off hasta el 24 del 12, por ejemplo. Los no. No pienses en el subject minutos antes. Como decíamos, el 64% de las personas abre el email solo por el interés que le despierta el subject. Dijimos, no es interesante, no se lee correctamente, listo. Todo tu esfuerzo va directamente al tacho. ¿Quién eres? Las personas no van a abrir un email sin conocer al remitente. Entonces, si es alguien de tu equipo, Lucas Sánchez. Perfecto. No sé quién es Lucas Sánchez. Lucas de Doppler, por ejemplo. Leandro de Tienda Nube. Podés combinar el nombre de la persona para hacerlo más cercano, pero que no falte el nombre de la empresa. Tené mucho cuidado con los errores de ortografía, porque denotan una falta de interés y causan una mala inscripción, mala impresión. Entonces, revisa tu email, revisa tu asunto, la pieza, que todo esté bien escrito. Y no repitas tampoco como el oro. Es decir, si en tu remitente utilizaste Lucas de Doppler, en tu asunto no vuelvas a utilizar Doppler. ¿Por qué va a quedar Lucas de Doppler, asunto Doppler tiene ofertas para ti? Bueno, ya me dijiste que eras Doppler, en un lado o en otro. Capaz, son cosas muy básicas, pero muchas empresas comenten estos errores. Y seguramente van a tener tiempo ahora después de todos estos tips, van a analizar cada asunto que reciban, cada campaña, van a analizarla, teniendo en cuenta todos estos consejos que fuimos dando. El paso 7, envía y viraliza. Hay, como dijimos anteriormente, una muy buena predisposición para recibir promociones y saludos. Y también para compartirlos. Entonces, diseñó una campaña que sea digna de compartir y darle la posibilidad a la persona de que pueda viralizarla en las redes sociales. Por ejemplo, tenés la campaña social de Doppler, donde podés añadir en simples pasos los botones a redes sociales. Incluso podés elegir que se autopublike. Es decir, al momento que se envíe la campaña, automáticamente se publica esa misma pieza en tu fanpage. Un dato interesante, los correos electrónicos que incluyen los botones sociales para compartir el contenido tienen una tasa de clic de 115% más alto que aquellos que no lo tienen. Otro ejemplo. Bueno, paso 8, mide los resultados y optimiza. Como decimos antes, el email marketing tiene la posibilidad y tenemos la ventaja de tener múltiples reportes que nos permiten saber todo. ¿Quién abrió la campaña? ¿En qué momento? ¿Qué uso podemos saber? A ver, bueno, vemos que la campaña fue abierta a las 12. El pico de apertura lo tuvo a las 12. Entonces, es un buen horario para que tengamos en cuenta en próximos envíos. Acá ven ejemplos. Bueno, un 25 le abrió. Un 25% de rebotes. Personas que no recibieron por tantos problemas. Podemos ver quiénes se desuscribieron. ¿En qué red social fue más compartida nuestra campaña? Si vimos, por ejemplo, lo que fue en Pinterest. OK. Entonces, tengamos en cuenta que hay que mejorar lo que es el diseño, la estética, tener en cuenta eso en nuestra campaña porque va a ser muy compartida en Pinterest. Y Pinterest es una red social por sobre todo visual. Entonces, cualquier tipo de información que obtengamos de estas campañas nos van a permitir corregir aquellas cosas que no salieron bien y entender por qué y mejorar o sacar el máximo provecho de aquello que sí nos sirvió. Nunca dejes de probar. Como decíamos en un principio, cada empresa, cada industria es diferente. Lo que funciona hoy, tal vez mañana puede no funcionar. Entonces, no hay que confiar en preconceptos y en fórmulas mágicas, sino simplemente testear. Acá vemos un ejemplo de un 3AB de contenido. Después un 3AB de asunto, como hablábamos antes. Las cosas van variando mucho. El interés de las personas y los gustos de nuestros doctores también. Se ponen de moda ciertas tendencias que luego pasan. Entonces, testemos. Para testear, sí es importante que veamos los resultados de esas acciones para saber si funcionó o no. Y va a ser la única manera de optimizar. Ahora sí, llegamos al fin de esta capacitación. Los invito a que puedan crearse una cuenta gratuita, como les decía, hasta 500 suscriptores. Pueden hacer envíos ilimitados. Y acá en partners.frontopler.com, barra jornada navideña. Que yo voy a compartirles este link también por privado. Ahí van a ver. Vamos a tener un descuento especial para aquellas personas, ahí vamos a estar viendo, participaron de esta jornada, van a poder acceder a un 2x1 en la compra de créditos. Acá lo están viendo. Es decir, ustedes no tenían pensado enviar, tienen más de 500 suscriptores. Perfecto, no hay problema. Les regalamos un 2x1 para que puedan duplicar. Es decir, compran 1,000 créditos, reciben 2,000 créditos. Acá tienen un código de promoción, que es el que van a poder utilizar para poder acceder a este descuento, sino igualmente pueden crear su cuenta. Haciendo clic acá van a llegar a Doppler, donde van a poder crear su cuenta. Voy a utilizar nuestras plantillas navideñas. Y poder comenzar con estas acciones. Recuerden, todavía están a tiempo. Estamos un poco atrasados para la charla de Leandro, de a ver si vemos algunas preguntitas rápidamente. Y recuerden que esto va a quedar grabado. Bueno, muchas personas que acá me estaban pidiendo, ¿cómo puedo llegar a las plantillas prediseñadas? Bueno, primeramente vas a tener que crear tu cuenta, si es que no la tenés. Y en el primero que das la cuenta, pones crear campaña. Ahí vas a tener la opción de completar los datos y de elegir cómo vas a hacer tu campaña. Ahí tenés que elegir crear desde el editor. Y vas a poder acceder a las plantillas, utilizar plantillas. Ahí vas a poder ver los distintos tipos de plantillas que existen. Y elegir cuál se adapta a tu negocio. Adaptar como completamos. ¿Se puede editar? Sí. Es una plantilla que es totalmente editable. Es decir, ustedes ingresan, van a poder ir cambiando los textos, cambiando las imágenes. Eso no se preocupen, que son 100% personalizables. Bueno, muchos saludos, muchas personas. Me dijeron que de unas partes no se escuchó. Bueno, cualquier duda que tengan, podrás repetir lo que se usa, por ejemplo, lucas arroba Doppler. No, lo que decíamos, cuando usamos un remitente, siempre que sea un nombre que la persona asocia a la marca. Si queremos personalizarlo, hacerlo más cercano y poner el nombre de una persona a nuestro equipo, no pongamos nombre y apellido, porque tal vez no conozcan que Lucas Sánchez, por ejemplo, trabaja para Doppler. Lucas de Doppler como remitente, como nombre de remitente, es una buena idea. ¿Se puede poner una fecha de finalización de las promos de Navidad? Claro, eso va a depender, obviamente, de tu negocio. Intenta que no sea muy corta la fecha. Es decir, que no venzan dos días un promo code que regales, va a ser un poco difícil. Normalmente se suelen estirar un poco más las fechas o se suele decir que es por 48 horas, pero en realidad hay un día más extra, por si alguien no llegó. Bueno, después, muy buenos saludos. A ver si tenemos otra preguntita más. ¿Cómo usar esto? Bueno, ¿cómo para volver al costo inicial? Es decir, si vos informás que el descuento es por 48 horas, luego no va a haber problema que vos volás al precio habitual, porque avisaste que era por 48 horas. ¿Dónde ubicar las imágenes? En nuestra campaña nos preguntan. Siempre ten en cuenta que esté primero el logo de tu empresa que esté visible y después va a ser solamente testear. Intenta que el botón que va a la acción siempre quede en la primera parte. O sea, a primera vista que la persona vea el botón que da la acción. Comprar, averiguar más, que no tenga que scrollear. O sea, en lo posible, siempre que ese botón, a primera vista se vea. Ahí, bueno, tenemos personas hablándonos del tema de qué se escuchó. ¿Cuántos envíos se pueden realizar? Eso depende de lo que tengas. Es decir, de lo que tengas para darle al otro. Si tenés para enviar un regalo, una promoción, un saludo, perfecto. Si no tenés nada para regalar y solo tenés para enviar un saludo, bueno, va a ser un solo saludo. Hay que tener en cuenta, bien, ¿qué podemos ofrecer? Si va a ser interesante para nuestro suscriptor y darle un tiempo para no agobiarlo. Si hago 3 envíos seguidos en la misma semana, seguramente lo vaya a agobiar. ¿Cuál es la métrica más importante? No hay una métrica que sea más importante, sino es la conjugación de todas. Es decir, la apertura, sí, es muy importante porque si alguien no abrió tu email, directamente no interactuó con tu campaña. Eso te va a indicar que tu asunto no estuvo bien. O tu remitente no fue claro, por algún motivo la persona no llegó a abrir tu campaña. Después están también los clics. Si una persona no hizo un clic en los links, le dijiste que compre o que vea más productos o que conozca tus promociones y no quiso cliquear, bueno, hay un problema desde el contenido o del diseño que no llamaron la atención de la persona o no estaba orientada o no estaba segmentada. O sea, cada una de las variables va a determinar. Por sí solas no va a servir de mucho de ideas que puedas ver todas. Es decir, bueno, si tuvo muchas aperturas pero no tuvo clics, es decir, que no interesó el contenido. Bueno, ahora sí, muchísimas gracias a todos. Como les conté, esto va a estar online el viernes o el lunes a más tardar con la charla de los 3. Hoy en vivo vamos a estar, bueno, estuve yo recién y ahora va a estar Leandro de Tienda Nube, pero en la grabación van a encontrar las 3 capacitaciones. Muchísimas gracias a todos. Ahora sí, vamos a pasarle el mando a ver si lo tenemos a Leandro. Vamos a tomarnos un minutito, dos minutitos para que puedan y si quieren ir al baño, ir a preparar algo para tomar. Y ya en unos minutitos comenzamos con la charla de Leandro. Gracias. 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 Hola Leandro, no sé si me estás escuchando. Hola Nadia, yo te escucho perfecto. ¿Me escuchan ustedes bien? Buenísimo. Si podés subir un poquitito más el volumen. Ahí me pueden escuchar mejor. Buenísimo. Sí, sí, ya se está escuchando mejor. Vamos a ver qué dicen. A ver acá las personas. Yo ya te doy el mando y ya cuando quieras podés arrancar. Buenísimo, muchas gracias Nadia. Bueno, les pido que por favor me avisen si se escucha un poco bajo en algún momento o algo. Y ahí yo tengo el volumen al máximo, pero bueno, cualquier cosa me avisan y vemos cómo lo solucionamos. Bueno, de nuevo, gracias Nadia por la organización. A Doppler también, también a Social Tools, que bueno, como les comentaba Nadia, van a encontrar también la capacitación de Social Tools grabada cuando se suba todo junto. Bienvenidos a todos, muchas gracias por participar de esta capacitación. Mi nombre es Leandro Sabater, soy Content Strategist en Tienda Nube, que es una plataforma para crear una tienda online, para que diferentes emprendedores con distintos tamaños puedan vender a través de internet con su propio sitio de e-commerce. Y bueno, la idea de hoy es darles algunas estrategias, algunas herramientas para que puedan generar más visitas y más ventas en su tienda online. Fue muy útil todo lo que vio Nadia al principio, lo estuve escuchando atentamente, está buenísimo todo eso. Así que la idea es complementar un poco esa información y que se puedan llevar una idea más integral sobre todo lo que pueden hacer para generar más conversiones, como les comentaba Nadia al principio. Así que, bueno, un poco los temas que nos gustaría tocar hoy son básicamente tres. Después van a estar desarrollados en subtemas, que más adelante vamos a ver. Pero los tres ejes principales sobre los que vamos a trabajar acá es cómo preparar algún sitio de e-commerce para Navidad, una tienda online. También, algunas estrategias de marketing, vamos a ver, la capacitación de Matías de Social Tools va a ser mucho más completa sobre marketing online. Nosotros vamos a ver algunas estrategias de marketing online y offline, para que se den como una idea un poco más general. Y, por último, algo que es clave en estas fechas, que es cómo ofrecer un gran servicio de atención al cliente. Porque ustedes saben, muchos de ustedes probablemente ya tengan experiencia vendiendo en Navidades anteriores o en fechas importantes anteriores, como puede ser, por ejemplo, el Black Friday, el Cyber Monday, fechas por el estilo, que suelen generar mucho tráfico y muchas ventas. Por lo tanto, sabrán que esa cantidad tan grande de tráfico y, felizmente, en lo mejor de los casos, de ventas, genera también una situación de mucho trabajo, mucho contacto con los clientes. Y la idea es poder atravesar ese proceso de la mejor manera. Así que vamos a ver algunas estrategias, algunos tips para poder generar este servicio de atención al cliente, que sea lo mejor posible, para generar una experiencia de compra que sea óptima. Así que, bueno, y también si compraron por internet en este tipo de fechas, también se pueden poner fácilmente en el lugar del cliente y entender que, bueno, uno puede tener bastante ansiedad o bastante, muchas ganas de comprar algo en esta fecha, de recibirlo para poder dárselo a una persona. Y, por lo tanto, hay cierta unidad por parte de los clientes para concretar las ventas y para que las consultas que hacen puedan ser respondidas, digamos, en tiempo y forma. Así que, bueno, empecemos con el primer punto, que es algunas estrategias de cómo preparar el sitio de e-commerce o la tienda online para Navidad. Vamos a ver también, así como veíamos recién que son tres ejes principales, vamos a tratar de ver tres sub-ejes o sub-temas dentro de este tema más general para poder entender qué es lo que se puede hacer desde la organización, lo operativo, en el sitio de e-commerce o la tienda online, para que haya cada vez más ventas y que esas ventas tengan más posibilidades de convertir, perdón, cada vez más visitas y que esas visitas tengan cada vez más chances de convertirse en ventas, en clientes. Lo primero que nos interesa ver, que es algo sobre lo que hacemos bastante énfasis en general, si ya vinieron a, o si ya asistieron a otros webinars, a otras charlas de Tienda Nube y sobre marketing online, otras cosas que vimos, puede que hayan escuchado hablar sobre SEO, o quizás ustedes también lo saben por su cuenta, que son las siglas de Search Engine Optimization, esto quiere decir optimización para los motores de búsqueda, el más conocido obviamente es Google, pero también está Bing, también está Yahoo, son las páginas que todos utilizamos para buscar lo que estamos necesitando, lo que queremos comprar, lo que nos interesa saber, etc. Y el primer punto, entonces, tiene que ver con buenas estrategias de SEO, es decir, estrategias que puedan hacer que sus tiendas, sus sitios de e-commerce, aparezcan bien posicionados cuando una persona está haciendo una búsqueda, cuando una persona está buscando, obviamente vamos a estar enfocados en regalos para la vida, probablemente, porque estamos hablando de eso, así que la idea es, estas estrategias que generen que la página salga bien posicionada, que salga lo más arriba posible en los resultados de búsqueda, y que eso genere más visitantes en su tienda. Se suele decir que los primeros 5 o 6 lugares de los resultados orgánicos, los resultados orgánicos son los resultados que no son pagos, vieron que ustedes cuando hacen una búsqueda, por ejemplo en Google, suele tener arriba de todo y a la derecha un espacio destinado a los anuncios, a personas que utilizan AdWord, que es la herramienta de anuncios pagos de Google, y ese lugar entonces está reservado para los anuncios, y para gente que paga, y cuando hay una búsqueda relacionada, aparece su anuncio en esos dos lugares, que en principio son privilegiados, pero algo importante para destacar, y que es importante saber, es que los siguientes resultados, que son los orgánicos, es decir, los que no son pagos, los que se mejoran con estas estrategias de SEO, son muy importantes también. Los primeros 5 o 6 resultados no pagos, es decir orgánicos, son los que se llevan la mayoría de los clics, y se llevan incluso más clics que los anuncios, así que es muy importante que ustedes puedan salir bien posicionados. Bueno, como ven ahí en la pantalla, el SEO es importante todo el año, desde ya, porque es una de las herramientas más importantes que ustedes tienen para aparecer en los motores de búsqueda, que son finalmente, que es finalmente uno de los canales más importantes. Por más que ustedes puedan hacer anuncios, tengan estrategias de marketing pago, etc., siempre es muy importante que las búsquedas normales, las búsquedas que tienen que ver con ingresar algún término en el buscador y ver cuáles son los resultados, los beneficia a ustedes en términos de la ubicación en la que aparecen. Entonces, si bien es importante todo el año, tienen mucha relevancia en estas fechas, no solamente en Navidad, sino como les decía antes, en todas las fechas de mucho tráfico online, como pueden ser, por ejemplo, el Cyber Monday o el Black Friday, o fechas por el estilo, por lo que se suele llamar las palabras clave estacionales, que tienen que ver con un momento particular del año, con algo, un evento, o con algo que tiene que ver con Navidad, con un flujo que naturalmente es mayor que en el resto del año. ¿Y por qué hablamos de palabras clave? Bueno, porque una de las principales características del SEO, es decir, de esta técnica de optimización para motores de búsqueda, tiene que ver con entender cuáles son las palabras que definen lo que ustedes ofrecen, lo que ustedes están vendiendo. Entonces, lo que nosotros siempre hacemos hincapié, es que puedan investigar, puedan entender cómo las personas buscan en Internet lo que ustedes venden. Porque esa información es vital, es clave, y no la pueden comprar. Es una información que afortunadamente es de ustedes, es única, es entender cómo los buscaron clientes anteriores, es hablar con amigos, con conocidos, es ustedes mismos hacer la búsqueda en Google, entender cómo buscarían lo que ustedes mismos ofrecen. Entonces, es indispensable poder entender estas palabras clave, que son las que van a estar relacionadas con lo que ustedes ofrecen, y con la forma en que las personas buscan eso que ustedes ofrecen. Y para este tipo de fechas, están las palabras clave estacionales, que son las que tienen que ver puntualmente con la fecha en sí. Vamos a ver algunos ejemplos de esto. Acá hay unos ejemplos un poco tirados al azar, pero que tienen bastante que ver con la fecha en cuestión de la que estamos hablando, que es la Navidad. Por ejemplo, ofertas en regalos, regalos baratos, ideas para regalos, regalos de Navidad, comprar regalos de Navidad online. Son algunos ejemplos, podríamos haber puesto más, podríamos haber puesto otros distintos. Lo importante es que este tipo de palabras clave estacionales son las que están muy relacionadas con la fecha en sí. Entonces, uno debería poder un poco jugar con estas palabras, entender, primero entender cuáles son, cuáles son las más importantes, por lo menos. Y después quizás poder combinarlas también con las palabras clave que ya tienen ustedes de base en su negocio. Por ejemplo, no sé, ustedes venden remeras de fútbol, supónganse, tienen una tienda online de remeras de fútbol. Entonces, ustedes determinaron, haciendo una pequeña investigación y esta búsqueda de la que hablábamos recién, que las palabras clave que más tienen que ver con su negocio, con lo que ustedes ofrecen, es comprar remeras de fútbol por internet. Por ejemplo, ¿no? Les quiero un ejemplo justicio. Entonces, esas son, por ejemplo, o ese es un grupo de palabras clave que tienen que ver con lo que ustedes ofrecen. Bueno, entonces ya están usando, se supone, esas palabras clave. La idea es que puedan vincular esas palabras clave con estas otras que son estacionales. Es decir, no las van a usar probablemente en enero, ya no las van a usar más en el resto del año, pero que ya en noviembre empiezan a ser importantes, fines de octubre, noviembre empiezan a ser importantes, y van a hacer que, si el contenido de su tienda online tiene estas palabras, bueno, tenga más relevancia a la hora de mostrar resultados en un buscador. Ahora, ustedes quizás ya sepan cómo darse cuenta de estas palabras, quizás no. Para los que no saben, me parece muy importante poder mostrarles dos herramientas para que lo logren, para que logren entender cómo, cuáles son estas palabras, y de qué forma se puede entender si son buenas o no. Buenas, entre comillas, quiero decir si son efectivas o no, que sean malas o buenas de por sí. Básicamente, vamos a hablar de dos herramientas, ambas son de Google. La primera, se llama Google Trends, es una herramienta de uso libre, digamos, si ustedes entran a google.com, perdón, está google.com barra trends, o ponen incluso directamente Google Trends en el buscador, y les trae el primer resultado, que es esta página, esta herramienta. Como les decía, es una herramienta de uso libre, puede entrar cualquiera, no hace falta ni siquiera que tengan una cuenta de Gmail, ni nada por el estilo. Por ejemplo, ¿qué les permite hacer esta herramienta? Bueno, algo muy útil, si estamos hablando de SEO. Les permite, fíjense que arriba de todo, ustedes tienen, esta es una porción de toda la pantalla, la captura es solamente un pedacito, pero más arriba ustedes tienen un espacio, como en el buscador de Google, para ingresar palabras clave. Y ustedes pueden separar grupos de palabras clave por coma. Ponen, por ejemplo, ofertas en Navidad, coma, coma, regalos baratos, coma, y así. Ahí arriba están puestos los cinco grupos de palabras clave que nosotros vimos anteriormente. Ojo estás en regalos, regalos baratos, ideas para regalos, regalos de Navidad, y comprar regalos de Navidad online. Entonces, están colocados ahí arriba, y lo que uno puede hacer, entonces, es entender cómo funciona cada uno de esos grupos de palabras clave, a lo largo de un periodo de tiempo y en un lugar determinado. Ahí no se ve, pero está seleccionada Argentina, ustedes pueden seleccionar el país que sea o la región que sea, y el periodo de tiempo que quieran. Entonces, nosotros acá tomamos de diciembre de 2014 a los primeros días de diciembre de 2015, hasta hace un par de días. Fíjense que hacia los extremos la curva crece, de todas las búsquedas, principalmente de regalos de Navidad, pero, que es la que está en verde, pero todas hacia fines de año crecen. Entonces, eso quiere decir, obviamente, que tiene una relevancia muy grande durante el resto del año, y fíjense que queda casi planchada esa búsqueda durante el resto del año. Es lógico, porque regalos de Navidad van a ser relevante únicamente durante esas fechas. Hay otras que quizás son, por ejemplo, ofertas en regalos o regalos baratos, que siguen teniendo algunos picos durante el año, aunque sean chiquitos, pero tienen algunos picos. Eso quiere decir que, como no son palabras clave estacionales, pueden tener relevancia, mayor o menor relevancia, durante el resto del año. Para las que son las que hablan puntualmente de la fecha, ya sea de Navidad o de otras fechas especiales, van a tener mucha relevancia durante ese momento. Eso quiere decir que van a tener muchas búsquedas también. Por lo tanto, hay que usarlas, obviamente, pero el solo hecho de usarlas no quiere decir que les va a traer sí o sí más visitas. Y esto es más integral, pero sí está bueno tenerlo en cuenta, porque dicen, ah, ok, estos términos son palabras clave estacionales durante esta fecha, bueno, yo los puedo usar, yo los puedo integrar a las palabras clave que ya tengo, yo los puedo integrar a si hago anuncios de Google, por ejemplo, si usan AdWords. En fin, es una herramienta que les permite entender muy fácilmente y de manera gráfica cuáles son estos términos más buscados durante estas fechas y, en todo caso, entender cómo pueden usarlos ustedes dentro del contenido de su tienda para salir mejor posicionados. Hay otra herramienta que es el planificador de palabras clave de AdWords, es decir, esto ya forma parte de la herramienta que se llama AdWords de Google, que es para hacer anuncios, pagos. De todas formas, si bien ustedes necesitan tener una cuenta de Gmail para esto, para usar esta herramienta, es gratuita igual, ustedes no hacen falta que paguen nada por usar esta otra herramienta, se sacan su email de Gmail y ya con eso pueden acceder a AdWords, AdWords.com, entran ahí, se registran, le hacen un par de configuraciones de la cuenta y muy sencillamente ya pueden empezar a usar algunas herramientas, como por ejemplo esta, que es el planificador de palabras clave. Que es similar a lo que veíamos recién, al Google Trends, pero es un poco más detallado y tiene un poco más comercial, obviamente, porque una de sus principales funciones es entender qué pasa alrededor de esos términos de búsqueda en términos de los anuncios, acerca de los anuncios, es decir, si ustedes quisieran esos términos de búsqueda asociarlos a un anuncio pago para todo lo que es la red, lo que se llama red de display de Google, que incluye otras plataformas, como puede ser YouTube, por ejemplo. Entonces, acá les muestra también en el periodo de tiempo que ustedes quieran y en la región o el país que ustedes quieran, de nuevo acá está el equipo de Argentina, cuál es el promedio de búsqueda mensuales, cuándo crece, cuándo decrece eso, y cuál sería la competencia y la oferta que AdWords sugiere si ustedes quisieran crear un anuncio a partir de esas palabras. Esto es un ejemplo, como les decía al principio, obviamente, difícilmente ustedes crean un anuncio que las palabras clave más relevantes sean regalos de Navidad, porque sería demasiado genérico, pero sí está bueno para entender que puede formar parte de otro grupo más grande de anuncios, de palabras, perdón. Entonces, sirve también para integrar estas palabras clave y para poder generar, ya sea anuncios mediante AdWords o dentro del contenido de su tienda online, como cualquier otra palabra que ustedes usan, en los títulos de los productos, en las descripciones, si usan un blog, por ejemplo, o lo vamos a ver un poco más adelante, si tienen un blog, generan contenido, también usar esas palabras clave, porque eso es otro canal, en todo caso, de visitas para ustedes, si ustedes tienen un blog, la gente llega a su blog, que está bien posicionado, porque usa muchas palabras clave, bueno, eso probablemente determine que un buen porcentaje de esas personas puedan llevar también a su tienda online. Así que, bueno, estas son dos herramientas muy útiles para encontrar estas palabras clave. Hay más cosas que se pueden hacer en términos de SEO, acá no nos da el tiempo para hablar sobre todo, porque queríamos hacer algo un poco más general, pero los invito a que entren a la Universidad del E-Commerce, Tienda Nube, después les paso el link, es tiendanube.com barra universidad guión medio e-commerce, ahí hay un montón de material sobre SEO, hay un curso completo inclusive sobre SEO con muchas clases, así que eso les puede resultar muy útil. Pero lo segundo que queremos ver dentro de lo que es esta preparación del sitio para Navidad, esta preparación previa del sitio para recibir la avalancha de visitas de Navidad y ojalá de compras, es que los movimientos estén muy planificados. Nosotros veíamos hace un ratito en lo que nos contaba Nadia, o por ejemplo en el calendario que ya les mostró, bueno, ustedes pueden tener también un calendario como general de su tienda, con acciones muy concretas y detalladas. Es un calendario que ustedes pueden crear con lo que quieran, pueden hacerlo con un Excel, pueden hacerlo con Drive, es decir, con las herramientas de Google que están online, con lo que quieran. Lo importante es que puedan tener bien delimitados todas esas semanas previas de trabajo y qué es lo que van a hacer en cada una de esas semanas, en cada uno de los días que conforman esas semanas, en términos de acciones concretas. Como dice ahí, en la pantalla son semanas de mucho trabajo, así que hay que organizarse y mucho, y bien, porque una buena organización en general termina generando grandes resultados. Mientras más organizados estén y más delimitadas tengan las acciones que van a generar para tener más visitas y para poder tener más ventas, mejor todavía. Vamos a ver también un ejemplo, como les decía recién con el tema de las palabras claves. Un ejemplo, es para que ustedes se den una idea, pero es bastante útil para entender por dónde arrancar, porque uno se dice, bueno, arme un calendario con acciones concretas, pero ¿cuán concretas? ¿Qué tipo de información debería incluir? Bueno, les vamos a dar un ejemplo muy, muy sencillo. Un ejemplo dividido en semanas, ¿no? Por ejemplo, última semana de noviembre, yo les diría en realidad que esto debería empezar un poquito antes quizás, segunda semana de noviembre, tercera semana de noviembre, empezar a crear banners con promociones y ofertas por Navidad. No sé si saben lo que es un banner, me recuerdo que sí, es una imagen que se suele incluir adentro de los sitios de venta, más que nada, pero se puede usar para cualquier tipo de sitio, el fin que tiene básicamente es comercial, es generar atención sobre alguna promoción, algún evento, lo que sea, para que haya una persona en el clic y se la redirija a la página con información pertinente a ese banner. Suelen tener imágenes y texto y, bueno, son bastante útiles en las ciendas online. Entonces, por ejemplo, ustedes dicen, bueno, lo que quiero hacer es usar banners emitiendo online. Bueno, la acción concreta debería ser crear esos banners con sus propias promociones y ofertas por Navidad. Bueno, entonces, lo tienen que poner como una tarea concreta para algún momento durante noviembre, ¿sí? Para que esos banners estén listos ya para cuando los quieran usar, si los quieren empezar a usar la primera semana de diciembre, bueno, listo, entonces, la última semana de noviembre, la tercera o la segunda, cuando a ustedes les parezca mejor, yo les diría que mientras mayor anticipación tengan mejor, ponen esa tarea y ya están al tanto de que tienen que crear los banners. Y les recomiendo también que todas las tareas tengan una fecha de ejecución clara, ¿no? Por ejemplo, ustedes se ponen, no sé, última semana de noviembre, tercera semana de noviembre, crear banners. Fin de la tarea, por ejemplo, para poner lo que se llama un deadline, le ponen, por ejemplo, no sé, 20 de noviembre. Ustedes saben que para el 20 de noviembre tienen que estar lindos los banners, tienen que estar creados para poder usarlos a partir de ese momento cuando ustedes quieran. Si no saben cómo crear esos banners, también escuchaba que hace un rato Nadia decía que una de las dificultades que pueden tener las personas que no saben sobre diseño es el hecho de, bueno, crear una pieza que requiere diseño y verse trabados en esa parte del proceso y no poder finalmente llegar a buen puerto. Un ejemplo que les daba Nadia son las plantillas de Doppler, por ejemplo, para enviar email marketing en Navidad. Bueno, nosotros en Tienda Nube, si ustedes entran a tiendanube.com barra banners guión gratis guión tienda guión online, es un poco largo, pero ahí tienen el link en la pantalla, después de los pasos si quieren también, si entran a esa página, ustedes pueden encontrar landings para distintas fechas especiales, y hay landing, perdón, banners para distintas fechas especiales. Hay banners para el Día de la Madre, hay banners para el Black Friday, que ya mucha gente estuvo usando, y hay banners para Navidad también. Ustedes se pueden bajar un grupo de banners que diseñaron los especialistas de Tienda Nube, que son para que ustedes usen en su tienda, tienen distintas medidas, están pensados para distintos tipos de tienda, así que ustedes se los bajan y los usan para promocionar las cosas que ustedes quieran que sean propias de su tienda, de su negocio. Bueno, y por ejemplo, esta sería la primera acción que tenemos acá detallada. Acá hay solamente cuatro acciones detalladas, pero piensen que si estamos hablando de planificar los movimientos, hay un montón de cosas que se pueden hacer para Navidad, y no solamente estas que están acá, obviamente, son muchas. A todos les estamos dando un pequeño ejemplo, pero piensen que acá podría haber de todo, así que esto es como para que tengan una idea. Entonces, primera semana de diciembre, bueno, enviar email a la base de suscriptores con promociones. Ustedes tienen, ya vieron un montón de cosas súper útiles con Navidad sobre email marketing, pero bueno, un ejemplo sería que ustedes detallen una fecha en particular para hacer una primera tanda de envíos a sus suscriptores con distintas promociones. Pueden ser, quizás está segmentada, su base, entonces, ustedes les envían una promoción a algunos, otra promoción a otros, ustedes verán después cómo generan eso, pero nunca olvidarse de tener esta tarea bien detallada. Segunda semana de diciembre, por ejemplo, reforzando la comunicación en redes sociales. Esto también podría empezar antes tranquilamente. Ustedes pueden empezar a agitar, entre comillas, un poco el ambiente hablando sobre Navidad, subiendo imágenes divertidas o videos divertidos, usando hashtags. Vamos a ver más adelante algunas estrategias de marketing online, pero es importante que todos sus canales de comunicación con los clientes, con su público objetivo, estén en sintonía, estén alineados y en todo caso, si ustedes enviaron un email a la base de suscriptores, contando promociones, bueno, si hay más promociones, las pueden también comunicar a través de las redes sociales, usando imágenes similares, usando palabras similares, obviamente, para mantener una cierta consistencia y que esas comunicaciones se vean reforzadas, tengan como un poco más de vigor. Desde la semana de diciembre, por ejemplo, crear ofertas especiales para los compradores de último momento. Quizás les pasó que no vendieron todavía todo lo que tenían pensado vender para esta fecha o si vendieron bastante y quieren seguir obviamente vendiendo. Entonces, es un buen momento, esa tercera semana, esos días previos que quedan ahí, para crear estas ofertas especiales que son como, bueno, última oferta, liquidación de stock o liquidación final o lo que sea que ustedes, el nombre que le quieran poner, pero lo importante es hacer poco en estos compradores que esperaron hasta el final, quizás porque se olvidaron, porque no tuvieron tiempo o porque conscientemente estaban esperando para el último momento para ver si había alguna oferta final y bueno, es un buen momento entonces para crear ofertas especiales, campañas, combos de productos o lo que sea que tenga que ver con la rapidez del último momento. Tengan en cuenta de todas maneras que si ustedes hacen esto, se supone que la persona va a querer tener ese producto para Navidad. Entonces si es unos días antes de Navidad tienen que estar muy organizados para que estas ofertas de último momento lleguen a los compradores que obviamente van a querer tener, por más que compren el día previo a Navidad a las 11 de la noche, van a querer tener, no estoy exagerando, pero digo, van a querer tener ese producto con ellos. Entonces ustedes van a tener que estar muy organizados y prometer algo que puedan cumplir. Si es en todo caso un último momento, bueno, tendrán que estar muy organizados con el medio de envío que ustedes usan o si hacen envíos personales, los hacen ustedes mismos o si ustedes tienen un local físico y el comprador va a retirarlo, bueno, estar muy organizados para que esas ofertas especiales, que pueden llegar a ser muchas, las de último momento, puedan finalmente recibirlos los compradores en tiempo y forma. Bueno, y lo último que queríamos ver en términos de lo que es la preparación de un sitio de e-commerce para Navidad es lo que tiene que ver con el check-out, con el carrito de compras, el flujo de compra mediante el cual una persona que hace clic en comprar, por ejemplo, un producto, termina pagando por ese producto. La famosa conversión de la que hablamos tanto a veces es esto. Es importante que ustedes sepan cuál es el porcentaje de clientes o de visitantes que entran a su sitio que hacen clic en comprar y abandonan la compra. Esto puede ser por un montón de razones, pero hay que entender en primer lugar cuántos son. Se estima que una media del mercado ronda el 70%, o sea, es alta en general. Hay que sentirse tranquilos si hay muchos compradores que... Si ustedes tienen muchos visitantes y mucha gente que abandona las compras, bueno, a priori no se preocupen innecesariamente. Primero entiendan cuál es el porcentaje, si es el 90%, bueno, ahí hay un problema, pero si ronda más o menos esta cifra, está dentro de la media normal, digamos, por lo tanto, no se sientan mal. Lo que sí está bueno saber cuántos son y qué se puede hacer para mejorar este check-out, qué se puede hacer para mejorar este flujo de compra. Bueno, vamos a hacer algunas preguntas en términos de comprender si este check-out está realmente optimizado, es decir, si está listo para recibir de la mejor manera a todos los visitantes que quieren comprar y pagar por un producto. Entonces, los datos de pago y envío son claros. El comprador sabe exactamente cuánto es lo que va a pagar por el producto y por el envío o, yendo ya a la pregunta 2, ¿hay costos imprevistos que hacen que el cliente abandone la compra? Es decir, no está del todo claro cuánto iba a pagar o cuánto iba a pagar por el envío, entonces, entra a comprar y cuando está en el último paso que es el resumen de la compra, es decir, tu producto cuesta tanto, tu envío cuesta tanto, entonces, el total es este, ahí dice, ah, pero no, esto no es lo que yo tenía previsto pagar. Hay un costo que no se me mostró bien o no se me mostró o no estaba claro, entonces se termina yendo. Bueno, esto tiene que estar muy claro. En los pasos anteriores, digo, incluso antes del cliente haga clic en comprar, ¿no? O sea, cuando el cliente estaba navegando la página, ve un producto, ya ahí hay que comentarle muy bien cuánto cuesta, si está rebajado, de cuánto es la rebaja y que ahí mismo se vea de cuánto es la rebaja, que no tenga que hacer ninguna cuenta del cliente, que sea muy claro cuánto es lo que va a pagar de menos si es una promoción. Si hay envíos disponibles, que sepa exactamente cuánto cuesta a su zona, ¿sí? Que no haya un costo general del envío, entonces después si es un poquito más caro se termina yendo y sería una lástima perder un cliente que está casi decidido a comprar por algo así. En fin, todas estas cosas. Y también el tercer punto que ven ahí, que la pregunta es ¿el diseño del check-out es claro e intuitivo? Es decir, son pocos pasos y son pasos claros. Tiene que ver con esto lo que decíamos antes, los datos de Pau y del guío. Son claros, están bien explicados, están bien mostrados. Es intuitivo, es decir, el cliente no tiene que pensar demasiado. Ya pensó si quería comprar o no ese producto, se decidió entonces a comprarlo, hizo clic en comprar. Entonces, ya ahí lo único que tiene que pasar es que él vea de forma muy clara todo lo que está pasando, que haga clic en continuar y que confirme la compra. Entonces, tiene que ser súper claro e intuitivo todo. Y el diseño tiene que ser lo más limpio y claro posible en este momento. Que se entienda bien dónde tiene que ingresar los datos de la tarjeta, que se sienta seguro, esto va a estar relacionado con el último punto, si el sitio ofrece confianza y seguridad. Es decir, si la persona se siente realmente confiada en ingresar sus datos de la tarjeta. todas las cosas que tienen que ver con este cierto miedo que todavía tienen algunas personas, cada vez son menos, en realidad es eso, porque el commerce está creciendo a pasos agigantados desde hace ya varios años, pero bueno, todavía, por supuesto, hay gente que desconfía un poco de este tipo de compras online. Entonces, ofrecerle toda la confianza y seguridad que se pueda. Esto, bueno, es algo que lleva su pequeño trabajo también. Si ustedes tienen un diseño a medida, por ejemplo, bueno, será cuestión de hablar con el programador o el diseñador que les hizo el sitio y tratar de llegar a un proceso de checkout o de compra que sea lo más claro posible. Si ustedes usen una plataforma como puede ser Tienda Nube, probar ese checkout, hacer ustedes compras de prueba para entender bien cómo es el checkout, entender bien si hay algo que mejorar, si tienen alguna consulta que hacer, la hacen rápido a la atención del cliente, por ejemplo, de Tienda Nube, les contestan, entonces ya saben bien cómo es que funciona cada cosa. El checkout de Tienda Nube es muy intuitivo y claro, así que no tienen problemas si usan eso, pero, bueno, me acuerdo de la plataforma de la plataforma que usan, entender cuán efectivo puede ser ese proceso de checkout. Bueno, hasta acá lo que tiene que ver con preparar un sitio para Navidad. Como les decía, pueden ser más cosas todavía, de hecho, son más cosas las que uno debería tener en cuenta para preparar el sitio, pero nos parece que estas son las más destacables. Si tenemos que hacer un resumen, está bueno que hablemos de esto porque es como lo primero que uno debería pensar para que la tienda esté preparada. Después hay otras cosas que se pueden hacer, pero si esto no está, bueno, el resto va a ser todavía más difícil poder conseguirlo. Así que vamos al punto 2 que tiene que ver con estas estrategias de marketing de las que hablábamos también al principio. Como les dije, vamos a hablar de marketing online y offline, es decir, cosas que tienen que ver con el mundo virtual, por decirlo de alguna manera, con lo que pueden hacer desde su tienda, desde las redes sociales, etcétera, y cosas que pueden hacer ustedes en la vida real, entre comillas, es decir, desde su local o generando algún tipo de estrategia que no implique pasar por internet, en fin. Vamos a ver primero algo de marketing offline, que es esto último que les decía. Acá tienen un ejemplo de packaging adaptado a la fecha, una estrategia de marketing offline que suele ser bastante, que suele generar buenos resultados en general. Ahí en la imagen tienen, por ejemplo, dos, una especie de caja y una especie de bolsa que tiene una bebida dentro de una botella. Ese ejemplo particular está buenísimo, obviamente, pero puede llegar a ser un poco caro, es un material plástico que puede ser caro, además la bolsa tiene como una tira para poder agarrarla, la caja tiene un encastre, ¿no? Y tiene un muy buen diseño, además que eso, por supuesto, también puede costar. Ese quizás es un caso para el que requerirían un presupuesto grande, ¿no? Pero no hace falta irse a ese extremo, quizás, si lo pueden hacer, buenísimo. Ahora, si no lo pueden hacer, también está todo bien, pero pueden pensar en alternativas que también son útiles. Por ejemplo, no sé, comprar al promayor una cantidad de bolsas, ¿vieron de esas? Marrones, así como de cartón, finitas, que sean resistentes, igual, de acuerdo a lo que ustedes vendan, sabrán si son, si les sirven o no. Si venden, por ejemplo, no sé, algo muy pesado, quizás esas bolsas no sirvan, pero en el caso de que sí sirvan, de que vendan, por ejemplo, no sé, libros, o ropa, cosas por el estilo, pueden servir. Entonces, pueden, por ejemplo, comprar esas bolsas en una filigrafía, una ilustración, una ilustración a mano, o comprar, hacer, por ejemplo, etiquetas autoadhesivas que tengan que ver siempre con la fecha, sino la gracia de esta estrategia puntual es vincular a lo que los compradores están llevando con Navidad. Incluso está buenísimo porque ustedes le pueden resolver el problema del packaging al comprador. Si eso es para regalar, está bueno que el comprador no se tenga que preocupar después por envolver eso con una estética navideña o nada por el estilo, entonces ya le dan un producto que se puede regalar y que la persona que lo recibe ve que es para Navidad. O sea, que es navideño, que tiene los colores de Navidad, que tiene una etiqueta, que tiene un dibujo, que tiene lo que sea, y que está a todas las fechas. Esto es algo que los compradores suelen valorar, así que no lo dejen de lado, no dejen de pensar en este tipo de estrategias. Como les decía recién, no hace falta que sea algo tan profesional o que gasten tanto como el ejemplo que está ahí, pero sí quizás que puedan generar algo mínimo, aunque sea, que pueda identificar a ese producto y a esa experiencia de compra con la Navidad. Bueno, después, ¿qué más? Los envíos gratuitos, ¿sí? De marketing offline, esto es una mezcla quizás de offline y online, pero a lo que vamos con esto es que si ustedes, por ejemplo, ofrecen envíos gratuitos, que eso ya forma parte de la experiencia de compra fuera de la tienda, quizás en la tienda ustedes ofrecen el envío gratuito, pero bueno, eso ya sucede fuera de la tienda online. Pero el envío gratuito es una estrategia que suele generar grandes resultados, ¿sí? Puede llegar a ser un diferencial de compra para las personas que visitan su tienda, ¿sí? Puede llegar a ser una especie de ventaja sobre la competencia, si ustedes tienen competencia y esa competencia no ofrece envío gratuito, por ejemplo, entonces ustedes pueden ofrecer el envío gratuito a partir de un determinado monto, por ejemplo, a partir de los 500 pesos ustedes ofrecen el envío gratuito. Bueno, genial. Eso va a terminar de convencer a las personas que todavía no están del todo seguras, incluso pueden incentivar compras mayores, porque una persona que estaba pensando en comprar, por ejemplo, algo de 300 pesos y ve que por 100 pesos más o 150 pesos más tiene otro producto y encima recibe un envío gratuito, bueno, genial, probablemente lo va a usar. Entonces, es una estrategia que consiguiera, fíjense los costos que tienen, fíjense si ustedes pueden ofrecer el envío gratuito, quizás haciendo esta estrategia pueden absorber los costos de otro lado, entonces les sirve ofrecer el envío gratuito, en fin, es algo que hay que evaluar, pero que si desde el punto de vista financiero es viable, es recontraútil y se lo recomendamos muchísimo. Y después, lo último que queremos ver de marketing offline es hacer algunos regalos especiales junto con la compra, que el cliente se lleve algo más una vez que compró. Y no hace falta que sea, obviamente, el mismo producto, es decir, dos por uno, que sería como una promoción muy buena, muy grande, pero que no necesariamente ustedes están en condiciones de hacerla. Entonces, algunos regalos especiales, puede ser un cupón de descuento, puede ser, por ejemplo, si usted tiene un local físico y además una tienda online, hay una persona que va a su local físico, les hace una compra y ustedes le dan un cupón en ese momento de descuento para comprar por la tienda online la próxima vez. Entonces, de esa forma incentivan también el tráfico hacia la tienda online. O viceversa, les compran a través de internet y ustedes le dan un cupón de descuento para usar tanto en la tienda online como en la tienda física, por ejemplo. Regalar algún accesorio, algún accesorio pequeño, quizás, si ustedes venden un rango amplio de productos y tienen algunos más chiquitos y otros más grandes, bueno, les compra algo grande y pueden ofrecer algo chiquito que tenga que ver con eso como forma de obsequio, como forma de regalo y el envío con descuento, así como el envío gratuito suele generar mucha tensión por parte de los compradores, el envío con descuento también. Pueden ofrecer también, por ejemplo, comprando tantos productos, el envío va con descuento o quizás es algo que ustedes ya es una promoción, por ejemplo, no sé, es una promoción de un producto que está al 25% y además una vez que compró al cliente le llega un mail que dice, bueno, y además por haber comprado esto tenés en tu próxima compra un 10, 15% de descuento en el envío del producto. Bueno, genial, es algo extra que recibe el usuario comprador y que lo incentiva a seguir comprando, a generar una fidelización con la tienda. Bien, vamos a lo que es marketing online, entonces, acá vamos a ver también brevemente un poco algunas cosas sobre marketing online porque ya no nos queda tanto tiempo y queremos ir redondeando. En principio, usar mucho las redes sociales, ¿sí? Son una, la estrategia de marketing online probablemente una de las estrategias por lo menos más útiles seguras en las redes sociales. Ustedes pueden hacer un montón de cosas, hacer concursos, Nadia les contó un poco sobre los concursos que pueden hacer, probablemente Matías tenga también más consejos sobre esto. Pero estos concursos en general generan interacción con el público y son muy útiles, pueden compartir fotos, comentarios, cualquier cosa que implique que el usuario haga alguna acción y reciba algo a cambio, obviamente, ¿no? Esa es la gracia, eso es lo que hace que el usuario esté incentivado. Usar hashtags especiales, antes estaban quizás más localizados en Twitter y hoy en Facebook también, en Instagram, por supuesto, incluso en Pinterest. Usar hashtags ya desde fines de noviembre, quizás, o días de noviembre, para ir agitando un poco la cuestión de la Navidad y que las personas entren ya en sintonía con la fecha. Hashtags que sean incluso de ustedes, que ustedes tengan un hashtag y tratan de usarlo todo el tiempo e incitan a que lo usen también sus clientes, eso les genera a ustedes también más exposición y son estrategias que suelen generar buenos resultados. Hacer tableros temáticos en Pinterest, Pinterest tiene una potencia muy grande en términos de difusión de una marca y los tableros que se pueden compartir por otros usuarios después o se pueden piñar como se dice dentro de esta plataforma. Piensen que es una plataforma en la que mucha gente va a buscar ideas sobre regalos, sobre cosas, entonces generar un tablero temático sobre la Navidad puede ser muy útil. Y bueno, Marketing Online también incluye anuncios por ejemplo de Facebook que son muy útiles, incluso con muy poco presupuesto ustedes pueden hacer un anuncio que les puede dar buenos resultados, así que les recomendamos que prueben esa plataforma de anuncios, la de Facebook, porque hay mucha gente, obviamente es una cantidad enorme de usuarios y suele ser muy efectiva. Después, dos cositas más de Marketing Online. Una es Blogging que quiere decir tener un blog de empresa, tener un blog propio y generar contenido relacionado a la fecha. Ya se los contaba al principio esto también que les puede ayudar en términos de SEO también, ustedes incluyen palabras clave, el blog sale bien posicionado y si el blog sale bien posicionado eso quiere decir que la gente que llega al blog muchas de esas personas van a terminar yendo también a la tienda. Entonces, hagan un blog, tengan contenido relacionado con lo que ustedes venden y con la fecha en particular y eso les va a generar también más excitante. Y por último, Marketing Online, podemos pensar en lo que es Retargeting y Remarketing en AdWords. No sé si todos saben lo que es. Para decirlo muy resumidamente, ¿vieron cuando ustedes, por ejemplo, empiezan a comprar algo o hacen clic en un producto y se van de esa tienda y después, por ejemplo, van a otra tienda o van a cualquier sitio de internet y les aparece un anuncio que dice ¿por qué no compraste esto de la marca, de la marca en la que estaban antes? Bueno, eso es Retargeting y Remarketing. Buscar a estos usuarios que mostraron interés en algo de lo que ustedes ofrecen, se fueron sin comprar y ustedes pueden generar como un contacto posterior con ellos tanto mediante AdWords, es decir, en cualquier otro sitio con anuncios o mandándoles un mail, etc. Sobre este tema también hay más material en la Universidad de E-Commerce que es el que les di al principio y que ahora después se los repito. Así que, para profundizar en este tema que es un poquito más complejo si quieren, no es tan difícil, pero para que lo entiendan bien pueden entrar después a la Universidad de E-Commerce. Y por último, lo que decíamos al principio, el tercer eje, el tercer pilar sobre el que habría que enfocarse para vender más es un gran servicio de atención al cliente. ¿Por qué? Porque aumenta el tráfico, eso quiere decir que si aumenta el tráfico van a aumentar las ventas, buenísimo para todos, van a aumentar las consultas y quizás los reclamos porque una persona compró algo y le llegó otra cosa o le llegó un poquito más tarde. Bueno, es normal esto, esto hay que entenderlo. Lo importante es estar preparado para el último punto que ustedes ven ahí que es el aumento de ansiedad por parte de los compradores. Como les decía, piensen que todas estas personas van a estar tratando de comprar algo a la Navidad para regalarlo, entonces van a recibirlo en tiempo y forma. Es normal que estén ansiosos, es normal que estén incluso enojados si hay un problema en el envío o si tienen que hacer un pequeño reclamo o si tienen que cambiarlo. Bueno, esto quiere decir que ustedes tienen que estar muy atentos, tienen que ser muy amables con todos los compradores, ponerse en el lugar de ellos y atender todas sus consultas de la mejor forma, lo más rápido que puedan y dándoles una solución muy clara. Algunos consejos para poder brindar una atención al cliente muy buena y para poder optimizarla. Bueno, que la página de preguntas frecuentes está actualizada, ¿sí? Tiene esa página que es muy útil para las tiendas que suele decir, suele tener las preguntas más importantes, ¿no? ¿Cómo recibo mis productos? ¿Mediente qué empresas hacen el envío de mis productos? Después, bueno, el segundo punto, las políticas de cambios y evoluciones. ¿Qué pasa si quiero cambiar un producto? ¿Sí? Toda la información que es necesaria para los usuarios, quizás, ellos antes de hacer una consulta pueden llegar a entrar a la página de preguntas frecuentes y ya con la información que está ahí se evitan ustedes una consulta y el comprador está seguro y compra. Y bueno, después de estar, obviamente, todo lo que ustedes aseguran en esa página de preguntas frecuentes y en la página de políticas de cambios y evoluciones, poder cumplirlo, ¿no? Si el envío se hace en tantos días, poder cumplirlo. Si la devolución se hace en tantos días mediante este proceso, poder cumplirlo, etcétera. Bueno, dejar en claro cómo van a ser los costos y tiempos de los envíos. Esto que decíamos para tener un check-out optimizado también impacta la atención al cliente, obviamente, tiene que estar muy claro cuánto se va a pagar por cada cosa y ustedes tienen que saberlo también cuando reciben una consulta, por ejemplo, si les tienen consultas por teléfono, consultas que requieren una respuesta inmediata, saber exactamente cuánto cuestan los envíos, cuánto tardan, poder brindarle la información al usuario de la mejor manera. Bueno, y lo que decíamos recién, responder todas las consultas con amabilidad, con claridad, poniéndose en el lugar del comprador, tratando de ser empático, generar una experiencia de compra completa, que sea comprar el producto, recibir una buena atención, recibirlo en tiempo y forma, etcétera. Y por último, algo que quizás está bueno tenerlo en cuenta es evaluar la necesidad de contratar a una persona para que ayude durante esta semana. Y si no se puede contratar, por lo menos pedirle ayuda a alguien, aunque sea un amigo, para que conteste las preguntas, las preguntas más puntuales, por lo menos, o lo que sea, pero tener, si ustedes saben que han recibido muchas consultas, o si ya la semana previa, las semanas previas, están recibiendo muchas consultas, actuar rápido, no pueden responderlas todas en tiempo y forma, buscar rápidamente a una persona, quizás le tienen que pagar dos o tres días, algo muy rápido, pero que les dé una mano para contestar esas consultas, para que no quede nada sin contestar y que no haya ningún cliente que se vaya insatisfecho. Bueno, fuimos un poco rápido, les agradezco a todos por haberse quedado ahí escuchando, lo último que les quería decir es que todos estos temas y muchos otros más que tienen que ver con preparar una tienda online para vender más en Navidad, los pueden encontrar en este ebook que hicimos en Tienda Nube, ahí tienen el link abajo, es un poco complejo, ahora lo que voy a hacer es copiarlo en, un segundo, lo que voy a hacer es copiarlo en el chat del webinar, así lo tienen disponible también, denme un segundito, vamos a copiarlo y los voy a pegar acá en el webinar, así lo tienen disponible, lo tienen disponible, de todas formas, si llegara a pasar algo que no pueden entrar, no lo ven ahora en este momento, nos pueden mandar un mail, ahora les voy a pasar el dato de contacto, nos mandan un mail a hola arroba tiendanube.com, pueden entrar también al blog, tiendanube.com barra blog o como les dije al principio a tiendanube.com barra universidad y un mail e-commerce, ahí tienen mucha información, tienen nuestros contactos, nos pueden escribir, les recomiendo que se bajen el libro que les mostraba porque tiene mucha información útil para Navidad, y bueno, les agradezco nuevamente por haber estado ahí, espero que puedan vender mucha Navidad, que tengan unas felices fiestas, y vamos a ver, no sé Nadia si hay alguna pregunta. Sí, estaba revisando, pero más que nada son agradecimientos, muchos nos preguntan si van a estar disponibles las presentaciones, sí, no se preocupen que va a estar todo desde la cuenta ya sea de Doppler o de tiendanube, va a estar todo online, las presentaciones y la grabación, muchos nos preguntan acá, el link del ebook te preguntan. Sí, el link del ebook lo dejé en el chat del webinar, lo pueden encontrar ahí, los puedo deleterar si quieren es bit.ly con y barra 1 n y mayúscula y mayúscula si querés yo lo copio y se lo envío a todos acá por el chat, ahí se lo envía a todos. Sí, genial, lo pueden encontrar ahí. Buenísimo, muy conforme con la información, excelente conferencia, técnicamente perfecta, gracias. Bueno, ya después son todos más que nada agradecimientos y nos preguntaban bueno, lo mismo, si esto va a estar la grabación, muchos tenían que ir. Y acá tenemos, si comprobamos que un cliente abandona la compra, es conveniente preguntarle por qué motivo la abandonó. Bueno, es una buena pregunta y me imagino que a lo que apunta es a mostrarle en ese momento un pop-up, por ejemplo. Eso no es muy recomendable, o sea, si el cliente quiso abandonar la compra, en general está bueno dejarlo irse, obviamente, para que se vaya tranquilo de la compra, no molestarlo, porque por algo se puede. Lo que sí se puede hacer quizás es, si ustedes quieren, si ustedes pueden reconocer la persona que entró viendo los datos, por ejemplo, en el mail, le pueden mandar un mail después comentándole por qué se fue, a modo de respuesta de satisfacción, por ejemplo, qué es lo que faltó. En muchos casos eso no lo van a poder hacer porque quizás no tienen el mail del cliente. Pero bueno, en general no está bueno detener al cliente cuando se quiere ir de la compra, pero bueno, llegado el caso, lo que sí pueden llegar a ser, como les decía recién, es enviar algunos mails a clientes que hayan abandonado una compra para entender qué pasó que no continúe la compra. Y eso es una información útil, seguro. Perfecto. Apervemos más. No, porque en mayoría son agradecimientos y preguntas nuevamente por el tema del material. Así que les recordamos, el viernes o lunes, seguramente, van a tener las tres presentaciones online y la grabación también de todo lo que fue la jornada y de la charla de Social Tools. Así que no sé si querés decir algo más, Leandro, o ya realmente agradecerles a todos por haber estado. No, yo también les agradezco a todos, a vos, Naya, y a todos en Doppler. Y les agradezco a todos y les mando un abrazo grande. Bueno, muchísimas gracias y esperen que van a recibir en estos días un correo con toda la grabación y las presentaciones. Muchísimas gracias nuevamente y que tengan un feliz día. Hasta luego.